Hola a todos, aquí Demon Slayer, trayéndoles las historias de los Tercer Chop, de los personajes del Sword, hoy les traigo las historias de las clases, de Ara, bueno sin nada más que decir comencemos con sus clases. Absara. Ara entrenó sin fin con una voluntad recta y de buen corazón para finalmente alcanzar el nivel máximo de lanza. Con sus experiencias al encontrarse con muchos malhechores, Ara obtuvo la visión para ver a través de aquellos con intenciones maliciosas. Cuando conoció a muchos malhechores, Ara maduró como artista marcial y obtuvo una visión para ver a través de aquellos con intenciones maliciosas. A pesar de que se ve delicada y de buen corazón, como la mejor artista marcial, puede sacudir la tierra con su poderosa lanza. Esta es mi fuerza. Cuando Ara usa su lanza, ahora ataca como si previera cada movimiento, y los enemigos simplemente caen presa de sus ataques. Curiosidad. Apsara es un espíritu femenino de las nubes y las aguas en la cultura hindú y budista, la postura ociosa de Apsara es muy evocadora de la vieja exposición ociosa del maestro elemental. En el retrato de Apsara, una bufanda flotante se puede ver detrás de ella, que es un símbolo de Asia oriental que se utiliza a menudo para mostrar la divinidad. Debi. Como el presagio de la muerte, Ara aplasta a sus enemigos con su energía oscura. Para asegurarse de que tiene ventajas sobre los demonios, Ara entra duro para perfeccionar sus habilidades adquiridas en el libro de arte secreto negro. Sin embargo, a medida que Ara se vuelve más fuerte, comienza a desear batallas contra demonios poderosos para poner a prueba sus habilidades cada vez mayores. Justicia solo puede ser definida por aquellos con poder. Cuando derriba a sus enemigos, Ara se da cuenta de que el poder es el verdadero estándar de la justicia. Con un poder abrumador y una brutalidad de corazón frío, Ara mata a sus enemigos sin preocuparse. Curiosidad. Debi es una forma femenina de la diosa a la que se hace referencia como celestial, divina y de excelencia en la cultura hindú. El cambio en la disposición de grave a ligeramente insano que comenzó con llama raja la trascendencia se lleva más lejos en este camino, ya que Ara aparece aún menos compuesta. Esto se muestra mientras se lanza a vid y naraka, Ara se representa riendo mientras se cubre la cara con la mano. Si bien no se puede ver en ninguna de sus ilustraciones, la piedra de sellado de Eon todavía está presente en un adorno para el pelo en el lado izquierdo de su cabeza. Debi es la única clase de Ara en la que la expresión de Ara no cambia en absoluto entre ella y el modo celestial Fox. Esta es también la única vez que Eon es representada con su habitual sonrisa seductora en este camino. Como Debi, la misión de Ara cambia de rescatar a su hermano de su posesión demoníaca a usar su propio poder contra cualquier cosa que considere malvada, convirtiéndola en una especie de vigilante sádica. Shakti. El primer sabio zorro, nacido de su vírculo con el zorro del milenio. Con poderosos hechizos y trabajo en equipo con Villene y un Fox, Ara derrota a sus enemigos con facilidad. De acuerdo con el contrato que formó con Eon, el contrato de Ara terminaría una vez que encuentre la energía suficiente para romper el sello de Eon, y ese día no estaba lejos. Aunque Eon podría haberse aprovechado fácilmente de Ara, Eon decidió esperar hasta que actúe porque la familia Aan fueron los primeros humanos en los que pensó positivamente. Fueron los primeros humanos con los que se encontró que actuaron con un propósito más allá de las razones egoístas, lo que la hizo sentir curiosidad por otros humanos. Mientras observa a Ara crecer y encontrar su propio camino con sus amigos, Eon reconoce que Ara tiene algo más allá de la fuerza. Por respeto a Ara como el último miembro de la familia Aan y como un individuo fuerte, Eon ofrece un nuevo contrato. ¿Qué tal, estarías dispuesto a aceptarme como tu pareja y obtener verdadera fuerza? Contigo, Eon, no tengo nada que temer. Con este nuevo contrato, Ara ahora es capaz de usar el poder de Eon en todo su potencial, sus enemigos caen como hojas caídas por sus poderes esquivos. Curiosidad. Shakti es el concepto o personificación del poder creativo divino femenino, a veces denominado la gran madre divina en el hinduismo. Al avanzar hacia Shakti, las putilas de diamante brillante presentes durante el modo celestial Fox estarán presentes en sus ojos normales. Shakti tiene las partes blancas de su cabello atadas detrás de ella para parecerse a las orejas de zorro. Naturalmente, se reemplazan con las orejas de zorro reales en el modo celestial Fox. Las puntas de sus orejas de zorro en el modo celestial Fox están coloreadas de rojo, lo que hace coincidir el esquema de colores de Eon más cerca que el blanco puro en sus avances anteriores. Si bien Asura insinuó que Eon ya no es la fuente principal del modo celestial Fox de Ara, debido a que puede aparecer físicamente mientras se encuentra en dicho modo, la ilustración de este avance aún sugiere que Eon se fusiona con Ara para activar el modo. Apariciones durante el modo simplemente una inconsistencia relacionada con el juego. Avanzando a las etiquetas de trabajo Shakti, Ara fue el primer sabio zorro, lo que implica que ella asimiló el conocimiento de Eon durante su tiempo juntos. Bueno amigos, eso fue todo. Les seguiré trayendo más historias, espero que les haya gustado el vídeo, si te gustó te invito a que le des un like, y lo compartas con tus amigos, te lo agradecería mucho. Soy Demon Slayer, nos vemos hasta la próxima.